Señores y señoras, muy buenas a todos. En el día de ayer, hace 12 horas exactamente, Jera ha sacado, sacó y lanzó tema nuevo junto al Alemán. Es un featuring. Abran paso, papá. Yo estoy hypeado, sé que tú también. ¡Ey, yo, bravo, mi gente! Muy buenas a todos. Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Lavadón, me lo valenciano. ¿Cómo estáis? Precios, preciosas. Se viene reacción de esas que gustan. Yo espero barras, crack. Yo espero barras, tío. Let's go. Vamos a ver qué nos encontramos, ¿eh? Yo estoy muy hypeado, chicos. He de decir, he de decir que estoy muy hypeado. ¡Ojo, eh! ¡Detalles! ¡Guau! ¡Sí! Ojo, la entrada así, melódica, ¿no? ¿Vale? Hostia, el clip mete miedo, ¿eh, chicos? Mete miedo el Alemán aquí, ¿eh? Hostia, lo de los ojos... Chicos, lo de los ojos así, try hard, me está siendo un poco desagradable. Es decir... ¿Es vídeo oficial o no? Porque se están repitiendo los frames mucho rato, los mismos frames. Como acaba de entrar el Alemán, chavales, no hay nada más que decir que... ¡Qué locura! Este proyecto tiburones y lagartos porque saben muy bien que si me dan un beat lo parto igual que saco, que esas no se sirven vaso por esas se matan en la calle a balazos quiere que saco siete pa' que ustedes me hagan caso pero ni pedo, mijo, se siguen tanto y a vaso siempre ando bien gris, fumándome el cachis vamos volando de San Lucas a San Luis ¡Qué flow! Le está metiendo el Alemán, ¿eh? El beat es un beatazo, chavales el beat aquí de Abraham Paso o sea, quiero ver cómo entra jera pero vaya tremendo beat, ¿eh, chicos? Tremendo beat Bro, lo de jera, chicos lo de jera es para darle de comer aparte ¡Qué barbaridad de rapper, bro! ¡Qué barbaridad de rapper, hermano! Por cierto, si estás viendo esto te lo pido ya de una suscríbete al canal porque estamos muy cerca de llegar a 100.000 y es increíble sígueme en Instagram para estar atento de todas las cosas que hago por ahí y que te quiero, crack La home run y los vagos bateando en el mismo bando cuando tú empezaste en esto ya estábamos dominando mil conciertos en bodegas la calle está facturando venimos de los dos miles cabrón, somos dos misiles no confiamos en tu rostro con lágrimas de repiles ¿Cómo está? ¿Cómo está? Lo de jera, bro es una locura ¿Cómo me triquea? ¿Cómo estructura? ¿Cómo rapea el flow que le metes? La fama no sedujo con lujos, fortuna de esa rápida Nos vamos volando de San Lucas a San Luis Como si fuera Wizz Rapeando soy feliz Mi flow siempre florece igual que la cannabis Siempre ando bien gris Fumándome el hachís Nos vamos volando de San Lucas a San Luis Como si fuera Wizz Rapeando soy feliz Mi flow siempre florece igual que la cannabis Pero le mete muy duro, eh, chicos Muy, muy duro Muy guapo, eh El featuring En el videoclip sí que es verdad que Creo que le han metido Le han querido meter demasiados efectos Y no queda tan guay O sea, queda un poco rarete el videoclip Me da la sensación de que es rarete El tema es una barbaridad Bueno, el alemán aquí haciéndose un doble tempo del chilo Ojo, me mola esta segunda parte Que no me esperaba para nada Que de repente se meten un doble tempo cada uno O sea, unexpected Muy guapo Los scratches me parece algo Que a día de hoy no se usa tanto Porque la gente cree que es algo como más noventero, más ochentero Y me parece una barbaridad, tío Es verdad Que locura, eh Es un temazo Es un temazo, de verdad O sea, se ha marcado tremendo featuring aquí Muy, muy guapo, eh El videoclip sí que a lo mejor un poquillo flojete Pero el tema es una barbaridad Señores, hasta aquí la reacción Espero que les haya gustado Si es así, déjense un tremendo like Y suscríbanse para apoyar al canal Yo soy Lavadoma, los valencianos Nos vemos en un próximo vídeo Que veis la vida con música que lo más bonito que tenemos Les quiero Sean buenos, sean buenas Y no hagan nada que yo no haría Se me cuidan Chao